Amigos, los saludo desde un lado de Fort Myers Beach donde podemos ver los daños que causó el huracán Ian. Realmente se ve súper feo por esta zona. Este lugar fue afectado tremendo y pues vean esta parte al lado de Fort Myers. Estoy en la calle Beachwalk aquí en Fort Myers Beach. Todas esas islas han sido devastadas por el huracán Ian. Realmente es triste lo que estamos viviendo por aquí. Les voy a grabar cómo está la calle aquí después de un huracán Ian. Que fue súper impactante aquí en esta zona. Vamos a ver cómo solucionamos esto por aquí. Ahí está un poco de cómo quedó por aquí.